Oye, sí, llegó el opositor con SBS, progresando en la United States, dos orillas, dos sistemas a 90 millas. Ha concluido la dolorosa búsqueda de las víctimas del accidente en el Hotel Zaratoga. Han sido seis días en que toda Cuba fue una sola en el dolor. De nuevo y como tantas veces en nuestra historia, la solidaridad marcó cada segundo en torno a las víctimas y a sus queridos familiares. Para que la luz de ninguno de ellos se apague, haremos una vigilia este viernes 13 de mayo a partir de las 7 de la noche en el Parque de la Fraternidad. A quienes no puedan llegar, les pedimos que a las 9 de la noche nos acompañen desde sus casas en un sentido minuto de silencio y prendan una luz por las 45 víctimas del Hotel Zaratoga. Para que estén siempre con nosotros. Oye, sí, llegó el opositor con SBS, progresando en la United States, dos orillas, dos sistemas a 90 millas, dos orillas, una en mi cuba y representan a la florida, dos orillas, muestro y comparo con lo de la ayer.